A su máquina 20 años de Spider-Man 2. Se dice fácil, pero de ser un juego al que le dediqué muchas horas y luego ver cómo cambió la industria en dos décadas, sí te da que pensar. En especial porque antes de Batman Arkham Asylum, éste era considerado el mejor videojuego de superhéroes. A ver, que no es que no hubiesen buenos antes, pero éste se llevó más allá por exprimir el concepto de Spidey de una manera que, incluso hoy, es recordada y estudiada. A ver, claramente tiene limitaciones de estar basado en una película y sabemos, de entrada, que eso nos presentará una historia mediocre, pero siento que hicieron el mejor trabajo posible al llevar la premisa de la cinta aquí. Lo que realmente se agradece es como Triarch decidió desechar todo lo visto en el primer título para hacer algo propio, con mucha más ambición. Ya sé, está haciendo ojitos hacerle un cómo se hizo Spider-Man 2. Será divertido, pero por el momento veamos cómo evolucionó este título después de 20 años. Veníamos de una experiencia lineal, con su gracia dentro de lo que cabe, pero que sinceramente no lograba destacar por encima de otros videojuegos. No es que fuera malo en sí, es solo que no intentaba nada sobresaliente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, eso se dio dándole la vuelta a todo. Olvidarse de segmentar todo por niveles y darle más libertad al jugador. Así dieron con el género de mundo abierto, mismo que dio sus primeros pasos a finales de los 80 con Ultimate One The First Age of Darkness y que se consolidó con la llegada de Grand Theft Auto 3 en 2001. Las tres dimensiones abrieron un abanico de posibilidades importante y quién mejor para aprovecharlas que el hombre araña. Lo vimos en ese tiempo en series animadas moverse por la ciudad de Nueva York como nunca antes. El antojo aumentó con la llegada de la primera película, donde pudimos ver lo que podría hacer adentrarnos en la gran manzana. Spider-Man llegó a cambiar las reglas, pues el estudio inició un ambicioso proyecto donde nos permitirían recorrer todo Manhattan a nuestro ritmo. Lo más complicado es el sistema de movimiento, pues llevar algo tan básico como es el balanceo no es simple y más en entornos tridimensionales. En ese caso, la escala de la ciudad es muy importante, con grandes rascacielos que son, en pocas palabras, tu patio de juegos. A pesar de los años, me sigue sorprendiendo ver los resultados de este título y como muchas ideas presentadas aquí fueron evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy, como por ejemplo, Marvel's Spider-Man, que quieran o no, tuvo que alimentarse y aprender, incluso analizar lo que funcionó en el Spider-Man 2 de 2004. La cosa es que no solo se trata de hacer el trabajo. Este juego fue recordado por años debido a que lo hicieron bien. Obviamente, después de probar el de PlayStation 4, regresas a este y se siente algo tosco, en especial los controles y las físicas, que algunas veces se van de vacaciones. Pero debemos entender que para la época era algo sin precedentes. Podías compartir espacio con los transeúntes y los autos que andaban por toda la ciudad para después ganar altura y moverte a grandes velocidades. Esto era un cambio brutal considerando que antes estábamos limitados a espacios pequeños donde algo simple como el balanceo no tenía sentido al parecer que flotabas o que te pegabas a las nubes. Spider-Man 2 revolucionó esto. Necesitas tener un edificio cerca para poder lanzar una telaraña. Esto cambia las reglas por completo, ya que incluso aventarte de un edificio y acelerar a medida que caes hace que ese tipo de desplazamiento sea diferente al de otros videojuegos. Y no solo eso, incluso otros superhéroes. Por ejemplo, Batman planea. Pero eso puede hacerlo cualquier personaje como lo demuestra Jod's Cause. Flash corre muy rápido, pero existe Sonic. ¿Me entienden? Esa es una característica muy única del hombre araña que obviamente tenían que aprovechar al máximo. Y de hecho, sigue siendo la seña de identidad de sus videojuegos y que es comparado y analizado en cada una de las entregas que se lanzaron a posteriori de esta. Otras franquicias tienen formas de desplazarse muy efectivas como vehículos o gadgets, incluso volar. Pero solo el hombre araña podría aprovechar el escenario balanceándose. Ahora, tampoco echemos flores por echar. Como mundo abierto, deja bastante que desear, pues no hay muchas tareas por hacer. Y las que hay son bastante repetitivas después de unas horas de juego. Esto en especial por el sistema de puntos de héroe, donde se te pide conseguir, digamos, 2.000, más adelante incluso hasta 4.000, para poder desbloquear el siguiente capítulo de la historia, frenándote constantemente. Por esto tendremos que detener crímenes de una gran variedad que están interesantes, simples asaltos, emboscadas, personas que necesitan ir al hospital, hombres a punto de caerse de un edificio y hasta un niño al que se le fue el globo. Esto mezclado con otro tipo de misiones secundarias, como por ejemplo la clásica de entregar pizzas. Está interesante todo el conjunto y algunas tienen giros inesperados, como criminales que intentan darse a la fuga desde un auto y debas detenerlos, o incluso me llegó a tocar en pocas ocasiones un helicóptero. Es realmente raro que te salga esto. Pero en términos generales son lo mismo, preséntate en un lugar, ve a otro lado, o solo golpea hasta que se terminen todos los esbirros. Honestamente, en un inicio podía pasar las tardes haciendo esto sin parar, pero siendo sinceros actualmente llega a ser un poco frustrante, ya que te frena en seco para realizar tareas y luego te recompensan con una cinemática intensa y luego detente una vez más. A ver, no es que el modo historia sea tan recordado y yo esté impaciente por saber cómo va a continuar, prefiero ver la película. Sí toca algunos temas de la misma, obviamente están limitados por el hecho de no poder hacer jugable el segmento donde Peter renunció al traje, pero algunas ideas como la desesperación por ser menospreciado por los periódicos o que Mary Jane se va a casar y prefiere mojar el churro en otro lado, están ahí. Sí, en la misma intensidad y profundidad, pero vaya que se hace el intento. De vez en cuando aparecen villanos del cómic para rellenar, tampoco es que sean la gran cosa, pero funcionan. Si bien hay algunos como Rino, que solo existen para ser golpeados y sabe tú de dónde salió, también hay otros que tienen su propio arco como misterio. Inicia con una campaña para desprestigiar al cabeza de Red y al no poder, se pone la pecera en la cabeza. O Shocker, donde retoman literalmente la historia de su encuentro con Spidey en el primer juego. Quizá el mayor aporte es Black Cat. Y sí, su diseño claramente es funable hoy en día, pero me agrada cómo la integran en la historia. Se hace tonto al superhéroe un par de veces, lo cual llega a ser gracioso, pero también sirve para encaminarlo y que no mande todo al diablo. Digamos que es una especie de Pepe Grillo que sale de vez en cuando para recordarle a Spider-Man que las cosas quizá no están tan mal como él las quiere ver. También puede ser chistoso que, por ejemplo, la morra solo desaparece en cierto punto de la trama y no volvemos a saber de ella jamás, pero su presencia deja marca. Y créanme, si creen que ese escote está grande, debieron ver el de los artes conceptuales que estaba más manchado. Y eso es todo, el resto de la historia es prácticamente lo que ya conocemos. Aparece el Doctor Octopus, que por cierto también se le agrega una subtrama interesante donde culpa a Spider-Man de la muerte de su esposa durante el experimento. De resto, va acorde a la película. Y me sorprende lo bien que respetan momentos clave. A diferencia del primer videojuego, donde literalmente se inventaron toda la infiltración a Oscorp, y ni siquiera es la parte más recordada de dicho videojuego, el punto es pegarle a los malos, así que esto funciona. El combate pierde profundidad en comparación a antes, y es verdad que las telarañas también perdieron mucho protagonismo, pero más que decir que bajó de nivel, yo diría que solo es diferente. Los enemigos son más agresivos, atacan en grupos y algunos hasta pueden cubrirse de ataques normales, a pesar de que tengas la fuerza proporcional de una araña, pero cosas de lógica. Por lo mismo, debes ingeniártelas para derrotarlos, o simplemente activar el modo cámara lenta, que te permite romper defensas y generar ataques distintos y más fuertes, aunque tiene un medidor que va bajando a medida que lo utilizas. Lo que más adoro es la implementación de luchas aéreas. Puedes tener a un miserable volando a tu voluntad el tiempo que quieras, y seguir jugando incluso después de derrotarlo. Está muy cagado. El único defecto que realmente me parece muy palpable si me lo preguntan son las físicas. Los enemigos se desparraman de formas extrañas, y no solo ellos. Al mínimo golpe, Spider-Man se desnivela y da a parar al piso. Chistoso considerando que deberíamos tener más aguante. Y en las peleas con el Doctor Octopus, somos un trapo. Un trapo que se sacude de todas las formas posibles. Esto mínimo puede que haga de algunas secciones de la historia molestas de repetir, ya que a la más mínima provocación, sales volando y disparado como un helicóptero. Sin olvidar el detalle más molesto, y es que Spider-Man no nada. Al más y mínimo toque con el agua, pierdes la misión que estés realizando sin ningún tipo de tregua. Hay misiones secundarias donde tienes que ayudar gente que se está hundiendo en un barco, que tampoco sabe nadar por algún motivo, a pesar de que están a dos metros de la costa. Y si de pura casualidad te caes junto con uno de estos idiotas, los dos se mueren, y los que estaban en el barco deciden que se van a hundir todos de una vez. ¡Adiós! Neta que la lógica de estos videojuegos, de niño me parecía graciosa, y ahora me parece muy frustrante. Pero oye, eso no le quita que como videojuego es bastante divertido. En verdad, las horas que me habré pasado en este título, explorando, descubriendo que hay formas de llegar a la Estatua de la Libertad, además de la misión de misterio, que por algún motivo no ha regresado en próximos juegos del Aráctido, si bien los crímenes se repiten, y quizá la mayor variedad sean las carreras o retos de combate, hay un encanto en recorrer esta Nueva York. Quizá le falte un poco más de vida, pero para la época es más que funcional. Y me parece que en verdad lograron llevar a la perfección lo que debe sentirse como el Hombre Araña. Sí sé que hay muchos juegos de mundo abierto del personaje, pero no puedo desprestigiar el esfuerzo del equipo de Triarch, o de las personas como Tomo Moriwaki, que ya lo mencionamos en el cómo se hizo el primer juego. Quizá deberíamos ir planeando la secuela ya mismo. Spider-Man cambió mucho en estos 20 años. Similar a lo que sucedió en las películas, el capitalismo pegó fuerte. Y después de este título nos tuvimos que comer algunos juegos que estaban buenillos, otros mediocres, e incluso algunos solo los queremos por nostalgia, pero en realidad no eran tan buenos. Y también está el de PlayStation 4, que es otra historia. Literal, tiene sus propios videos. Aún así me encantaría ver como este primer intento dejó ver que de verdad se esforzaron por entregar algo diferente. Considerando que seguramente tenían un deadline muy reducido y un presupuesto para nada impresionante, ver lo que lograron y que sobresaliera incluso dentro de los estándares de este personaje, me funciona mucho. Con el tiempo que ha pasado, todavía puedo volver a Spider-Man 2. Al menos la versión de consolas, la de PSP y PC es una otra historia que ya tuvieron sus propios videos en el momento. Nunca olvidaré el día que llegué con este juego, alucinando después de ver un trailer en el DVD de la película. Detalles tan simples como que las telarañas se pejaran a las paredes, lo eran todo. Este para mí es un monumento después de tantos años de lo feliz que fui durante mi infancia. Me alegra ver que aún después de todo este tiempo, puedo regresar a este videojuego y sentirme en casa. Lo mejor es que sé que no soy el único que siente esto, cuéntame qué te hace sentir a ti después de 20 años. Si te gustó el video, una suscripción y un like vendrían bien. Son gratis y ayudarían a que el contenido llegue a más Spider-Fanáticos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!